Hola amigos, hoy te traigo esta deliciosa ensalada de pasta con piña, muy rica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar agua, a hervir con sal y vamos a agregar la pasta y seguimos las instrucciones de nuestro empaque, el tiempo de cocción. Bueno, mira, aquí ya está mi pasta, me gusta al dente, no me gusta muy cocinada. Bueno, aquí tenemos, miren, la pasta, tenemos piña, yo tengo piña en lata, zanahoria rallada, cebolla colorada en cuadritos, maíz dulce o choclo, apio y tenemos pimientos rojos y amarillos. Y tenemos para el aderezo, crema de leche, mayonesa, sal, pimienta, tenemos yogur y mostaza. Bueno, vamos a proceder a preparar nuestro aderezo. El yogur es para que le de ese saborcito agridulce a nuestra ensalada, con la piña pues nos va a quedar una ensalada muy deliciosa. Si no tiene el yogur, le puede agregar miel a nuestra ensalada. Bueno, aquí vamos a mezclar bien. Bueno, ya empezamos a mezclar nuestros ingredientes. Le damos la piña, la zanahoria. Aquí si ustedes desean también le pueden agregar jamón o mortadela, lo que ustedes prefieran. Apio, la cebolla. La cebolla puede ser la de su preferencia también. El choclito o maíz dulce o maíz, como ustedes le conozcan. Los pimientos. Vamos a ir mezclando. Y por último agregamos la pasta o el fideo, como lo conozcan ustedes. Bueno, acá en Ecuador le decimos fideo. Eso vamos a mezclar muy bien. Esta ensalada la llevamos a refrigeración por una media hora, para que nos quede más cremosita. Y está lista nuestra ensalada. Miren, así nos ha quedado. Muy rica y muy fácil de preparar. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta un próximo video. No. Gracias.